Hola, estamos jugando Rauta, el gameplay estaba comenzado. Y tengo, como verán, un Walker médico, que no está muy bien hecho, pero es lo que se me ocurrió. Vamos a ver cómo nos van a esta partida. También el gameplay de SMG y bombardero, para no tener solamente médicos. Vamos a ver qué tal, parece que se están yendo todos por el mismo carril. Carril, digo, mismo camino. Esperemos que vaya bien, ya está, marcaron a uno. Voy a jugar aquí. Los médicos siempre son los primeros en morir, son los más importantes, obviamente, de la partida, porque mantienen al resto de jugadores vivos. Como que ven. Voy a jugar con médicos, a ver cómo asesinar. Si te pones muy a la vista, el primero que va a morir va a decirte. Grupo sin médicos, un grupo que pierda. ¿Puedo ir allá? Pero bueno. ¡Ah! No hay ninguno por allá. Parece que llevamos bien. Llevamos dos kills ya, y ellos no han matado a ninguno. Vamos a avanzar con el grupo. Otra baja mano del equipo nevigo. Vamos muy bien. Una de las mejores pastillas que me he tocado jugar hoy. Parece que he tocado más pastillas malísimas. Vamos a recuperar ahí dentro de mi camino. ¡Oh, me lo pegó directo! Buen disparo. Tengo las médicas de MK9, si no me equivoco. Creo que sí. Y ahora parece que vamos a ganar por dominio. Porque si no... ¡Ah, ya! Entonces va a hacer una... Marcar una nota, ¿verdad? Pero yo creo que ya la victoria está segura. Vamos a... Capturar aquí para ganar puntos. Aunque el otro que queda es un médico, y los médicos no hacen puntos. Mira, quedan dos médicos. Hacen mucho daño ya solos, pero... Va a ser una buena amenaza. Ahora... Lo que creo que vamos a hacer es... Mira, quedan. Ya quedan los tres médicos del equipo enemigo. Ya ganamos. Una partida rápida. Normalmente duran más de cinco... De cinco a ocho minutos de... Bueno, que no sé si llega a los ocho. Al que cinco minutos menos duran las partidas. Ya que... En este modo no hace respawn. Muere... Y se terminó. Pero si llegas al final, normalmente la duración son de tres. De tres a cinco minutos, un poquito más. Bueno, esa ha sido la primera partida. Comentad. Vienen más. Espero que les haya gustado. Y eso. Nos vemos.